Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Ya pasó el fin de semana de la muerte, el fin de semana del evento de las 12 victorias Que todo el mundo ha estado intentando y muy, 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 muy poquitos han conseguido Esas 12 victorias que otorgaban una copia de cada carta de estándar Un gran premio la verdad Además también regalaban un sellado del trono del Drain y unas fundas muy guapas Las fundas se las daban a todo el mundo, por eso las tengo yo Aquí en el canal, durante el fin de semana, bueno el fin de semana ha sido una locura Porque hice directo 3 días seguidos con la nueva serie de vídeos de From Zero to Hero Que intentamos llegar a Mítico en un solo mes con una baraja, bueno mejor dicho Con una cuenta creada desde cero y sin meter dinero en ella Luego el domingo hicimos por la noche un directo especial jugando el evento de las 12 victorias Jugué con 3 cuentas distintas que tengo y no, obviamente no fuimos capaces de conseguir las 12 victorias Es muy difícil, de hecho no fue demasiado bueno, fueron los resultados 2-2, 5-2 y 5-2 Que dices, vaya, vaya desastre y tal Mucha gente, muchos aquí del canal, enhorabuena, mucha gente con 8-2, 10-2, incluso 11-2 Creo que, creo, hasta lo que yo sé, nadie aquí del canal de MagicBlockTC Ningún suscriptor ni nada, ha conseguido las 12 victorias Pero vamos, ha habido gente que ha estado cerca, lo cual es muy meritorio O sea, pero pensad una cosa, hacerme, por ejemplo Si yo me hice 5-2, 5-2, 2-2, echas cuentas y dices, pero si es un 67% de winrate Y parece que ha sido un desastre, y es un winrate muy alto Es que era un evento muy complicado, así que todos los que habéis conseguido 6, 7, 8 victorias de ahí para arriba Enhorabuena, o sea, es muy difícil sacarse un 6-2, un 7-2, un 8-2 o lo que sea, ¿vale? He pensado una cosa que son resultados que te llevarían a un segundo día en un GB, por ejemplo, ¿vale? Sin ir más lejos Bueno, ¿qué baraja traemos hoy? ¿Qué mazo traemos hoy? Pues yo creo que el mazo más llamativo y más espectacular del fin de semana La verdad es que estándar está que arde La evolución de los mazos ha sido espectacular en los últimos 3 o 4 días La gente se ha puesto a tope con el evento Y uno de los mazos que surgió, bueno, ya lo conocíamos previamente, ¿de acuerdo? Ya lo conocía, ya lo tenía en mente para traerlo aquí al canal Era un mazo de Fuegos de la Invención Ya sabéis que Fuegos de la Invención es una carta que se está metiendo en todos los mazos Porque funciona muy bien en cualquier sitio, ¿vale? Sobre todo funciona muy bien en combinación con una carta como es Hada de los Deseos Que te permite buscar el banquillo que tú deseas Entonces, en Eventos Best of One Que es como habitualmente se juega en Magic Arena Tienes el acceso en partidas al Best of One a 15 cartas extra 15 cartas extra súper versátiles ¿Veis? Aquí llevamos un banquillo de 15 cartas distintas Que te da Hada de los Deseos ¿Vale? El mazo en concreto que vamos a jugar hoy El listado exacto es el listado de Javier Domínguez Talay El flagrante campeón del mundo 2018 de Magic Que es español Y que fue el primero El primero que yo supe Que había llegado a las 12 victorias Y colgó su mazo Y dijo, mira, ha llegado a las 12 victorias con esto Es de los poquitos que ha llegado a las 12 victorias Muy poquita gente ha visto que haya llegado a las 12 victorias Bueno, pues él a las pocas horas Dijo, mira, ya ha llegado Ya ha hecho 12 victorias Y sacó este mazo Con el cual las había conseguido Y es una Jeskai Super Friends Fuegos O Fires Como lo queramos llamar Bueno, una braja de Es una Jeskai Super Friends realmente Es una Jeskai de Planeswalkers ¿Vale? Llevas tus 4 de Feris Las 4 unas sets 3 Sharkan Una Chandra de coste 6 Un Ugin de coste 6 Y esos son los Planeswalkers Luego mucha defensa En forma de barrido temporal 4 Clarín Insorcedor De Removal eligió los golpes de justicia Y la verdad es que funcionan bastante bien Contra mazos rápidos Y criaturas pequeñas Es un hechizo muy barato Instantáneo Y eficiente Y luego además lleva también Un poquito de manipulación Para buscarse las cosas ¿No? Pues lleva 2 reflejos de la posibilidad Y 2 extraer los sueños Vale, como decía La idea es que Si tú tienes unos fuegos de la invención En el cuarto turno Puedes hacer Fuegos de la invención Más otro hechizo De coste 4 o menos Porque tienes 4 tierras Tipo Clarín Insorcedor Para limpiar la mesa O un Teferi Para defenderte Un Anaset para robar Y buscar Lo que vas a hacer En el siguiente turno Y en el quinto turno Normalmente lo que haces O un Planeswalker De coste 5 O una ira O Haces Hada de los deseos Como puedes jugar 2 hechizos gratis Juegas Hada de los deseos En la parte de buscador La parte de conjuro Y te buscas Cualquiera de las balas de plata Se llaman balas de plata A las cartas específicas Que llevas en el banquillo Contra el oponente Pues Si tiene muchos Planeswalkers Hechizo del anciano Si tiene algún removal Que te moleste Tipo criatura o Planeswalker Pues reino carcelario Esto contra artefactos O encantamientos Ira de calle Contra criaturas Tamillo Tamillo No sé exactamente Contra qué peirin Podría ser especialmente bueno Pero en general Te puede dar mucha ventaja De cartas Y ayudarte a buscar Una carta que buscas específicamente O recuperar algo del cementerio Es un poco esperar ¿No? O un mazo de estos Que te hace sacrificar Porque Tamillo Evita que el oponente Te descarte cartas de la mano O te haga sacrificar permanentes Bueno Otro Sarkhan Sarkhan es realmente La win condition del mazo Porque como llevas Muchos Planeswalkers Juntas 3 o 4 Planeswalkers En mesa Haces Sarkhan Atacas con todos los Planeswalkers Y ganas ¿Vale? Por eso lleva un Sarkhan A de banquillo Lleva los 4 ¿No? Otro barrio temporal Por cierto El hada esta Que hemos comentado antes Que usas de tutor Tiene dos Tiene digamos Una segunda habilidad Bueno La habilidad principal De la criatura ¿No? Puedes pagar 2 Descartar 2 cartas Y subirte a la mano Entonces la idea Que yo el otro día No caí en esa En esa tontería Fíjate Pero La primera la juegas Como aventura Luego la juegas Como criatura Y te la puedes devolver a la mano Te la puedes devolver a la mano Descartando dos cartas Es cierto que es muy caro Pero siempre te van a sobrar cartas En este mazo Al final te sobran las tierras Como solamente Puedes jugar dos hechizos por turno Y muchos de ellos Son buscadores Como por ejemplo La propia hada O la narset O el reflejo de posibilidad O el extraer los sueños O mil cosas ¿No? Te la subes a la mano Y la puedes volver a usar La parte de conjuro Para buscarte otro hechizo También te la puedes subir a la mano Con barrio temporal Que no me di cuenta En el momento del combo De la sinergia Que ya en el chat Me lo estuvieron diciendo Porque a ver El otro día Cuando jugué este mazo No lo había jugado nunca Sencillamente Dije venga va Vamos a probarlo Que tal hay Se ha hecho 12 victorias con él Lo jugué y me hice 5-2 con él Sin tener ni idea Es un mazo difícil Y aún sin tener ni idea y tal Las victorias cayeron muy fácilmente Tu peor pairing es Simic Flash Simic Flash es un mazo Que sencillamente Va a jugar un poco contigo Como le da la gana Te va a contraestar El hechizo clave de fuegos De la invención Te va a contraestar sí o sí Te va a contraestar el Sarkhan O un Anclarín en el sorcedor Y ya te gana Con que te eche a dos hunters Te gana Ahora mismo es un mazo bastante competente ¿Veis? También llevamos Llegada de los Dioses Eternos Para ganar unas viditas Matar una criatura Y poner un 4-4 Nicol Bolas es una buena elección Para un quinto turno En el que digamos La mesa está vacía Mesa del rival Vacía Mesa tuya Vacía Nicol Bolas es muy buena elección Comandar la Hora del Terror Para recuperar muchas criaturas Bueno criaturas Plainswalkers del cementerio O criaturas O lo que haga falta Liliana también es otra buena elección Puedes matar dos criaturas del rival Y además obtienes ventaja de cartas A posteriori Chandra Pues otra segunda Otra win condition Chandra es muy lenta Pero la habilidad de menos 3 Hacer 3 daños a todos Es muy buena Bajas de la guerra Te puede eliminar Varios permanentes De un solo golpe Celebración penal Celebración penal Sobre todo por las vidas Te puede dar hasta 16 vidas Aparte de que prolifera Poniendo contadores A tu Prince Walkers Aparte de que puedes poner Toques los dos Aparte de que puedes recuperar Cartas del cementerio a la mano Así que Permanentes Así que bueno Un montón de cosas Y si tienes muchas tierras Una manipulación masiva De 2 o de 3 También te puede dar la partida O sea todo el banquillo Está orientado a Como veis A la de los deseos De hecho hay varios hechizos Que no podrías jugar Porque son negros O son verdes Y no llevas mana verde o negro En este mazo ¿No? Solamente los puedes jugar Si tienes los fuegos De la invención En mesa Un mazo que es increíble Que es una pasada Y que sobre todo Está pensado para Best of One Porque tienes el banquillo En partidas En las cuales no deberías Tener banquillo Que son las partidas Al mejor de una partida Las rondas Al mejor de una partida Bueno Mazo que es una pasada Mazo que vamos a probar ahora Vamos a echarnos unas partiditas Vamos a jugarlo en ranked Total Estoy muy bajito en ranked Estoy en Aquí ya tenemos La baraja de Talai Estoy en oro Cuatro O lo que sea Así que Así que el nivel Es bastante bajo todavía A ver si No sé este mes muy bien Como Como me lo voy a tomar Con este jugador He jugado antes Mientras testeaba No recuerdo que llevaba No sé si era el de la Rack 2 agresiva Una mano que es buena Nos la podemos quedar Casualmente Contra Jace K. Back Hace un ratito Estuve jugando Me acuerdo Me fijé en el nombre No me suelo fijar No, pues no era una Rack 2 Sería el de la Puede ser que fuese El que da una Grixis de Nicole Bolas Puede ser Voy a tirar ya esto A ver si ya encontramos Alguna cosita Para hacer el Pues mira Un montón de Variedad Voy a coger a Narset Dado que ha jugado Una isla Oh, si era el de la Simic Flash Nos va a ganar Jugué contra una Simic Flash Puede ser una Simic Flash Sí Con avión una vez Está buscando Tierras verdes Buah Nuestro peor Paining Sí, es una Simic Flash Es el peor Paining posible La verdad es que el mazo Va súper bien contra todo Excepto contra Simic Flash Que ya te digo Ya veréis lo que nos va a hacer Nos va a contrastar un poco Lo que él desee Y listo Vamos a ver si Entra el Teferi Teferi es súper enemigo Pues sí El Teferi entra Como nos lo puede Vamos a subir contador Teferi es súper enemigo Con Teferi y Clarín Ensocedor Vamos a poder limpiar la mesa Vale, uf Hemos tenido suerte Teferi es tu única posibilidad Realmente Si robamos tierra Podemos hacer fuegos De la invención Más Clarín Y ojo Ahí ya se nos pone muy Muy a nuestro favor Esta partida Pero tenemos que sobrevivir Un turno Sí, esta es la única opción Que salgas de esta manera Que claves el Teferi Y no tenga un counter en mano Y a partir de ahí Podas remontar Ahora ya tiene que jugar En su turno Y eso para él Nos lo sube a la mano Bueno, pero se queda Con una sola tierra Lo cual nos da Uf, no tenemos tierra ¿Veis? Esto es un problema Pero nos da vía libre Para hacer Clarín Resetear la mesa Y volvemos a empezar Aún así El hecho de no haber robado Con la cuarta tierra Habríamos hecho fuegos Más Clarín Y a partir de ahí Ya podríamos jugar Dos hechizos por turno gratis Y habría sido muy distinto Ahora lo malo es que sabemos Que sigue teniendo Este ladronzuelo Ahí en la mano Y por tanto Tiene fácil jugarlo Al final del turno Y matarnos el Teferi Lo que juguemos ahora Lo va a contrarrestar Tenedlo claro Aún así Quizás deberíamos jugar Uno de estos así Como criatura Tal cual Como cebo Para que se gaste el counter Lo digo porque bloquea Muy bien al ladronzuelo Pero seguro que tiene Un sabotaje siniestro ¿Veis? Aquí es que la decisión Es muy compleja Podemos intentar Ir hacia adelante Intentar meter Los fuegos de invención Nos los va a contrarrestar Pero bueno Tengo que contrar este Sigue pudiendo tener Un negar O encontrarlo ahora Con el optar Si entra raro me parecería Es que si entra También metemos el Teferi A continuación Y entonces Si que se pone la partida Muy a nuestro favor O no tenía counters Claro a ver La Simic Flash Es muy buen mazo Contra ti Pero necesita robar Algún counter Se lo podríamos subir A la mano Ahora que lo pienso El bicho Si se lo subimos A la mano No va a poder matarnos El Teferi Este turno Y seguramente El siguiente tampoco Se lo subirá a la mano Creo que es Creo que era la jugada Si se lo subimos a la mano Ahora mira Con extraer los sueños Mira 7 cartas Cogemos la buena O del banquillo Cogemos con el hada Si la verdad es que La habíamos ganado la partida Gracias a que le hemos pillado Sin counters Simic Flash El problema que tiene Es que a veces Es un poquito irregular Es un poquito irregular Si jugáis habitualmente El mazo O si jugáis contra él Lo sabréis Que hay partidas Que es que te hace De primer turno bicho De segundo turno bicho Y a partir de ahí Counter, 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 counter Y no te ha dejado hacer nada Y en cambio Aunque ha salido así Ha salido de bicho Bicho Le ha faltado el counter Le hemos clavado el Teferi Que era una amenaza Muy seria para él Y Ya con los fuegos De invención en mesa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha bugueado Se ha bugueado el audio Esta mano no es nada buena No tenemos nada consistente Pero me la voy a quedar Porque Siempre tienes los templos Que ayudan un poquito A manipular la biblioteca Y ese Teferi También me gusta Perdón chicos Creo que voy a bajar un poquito El audio del juego Creo que está un poco alto Lo bajamos un poquito Además ya veis Que se ha bugueado el sonido Y ha sido terrible De momento jugamos Tierra girada Para no pagar vidas Si necesariamente Aún no sabemos A qué nos enfrentamos Temur Azul, roja, verde Temur, ramp Es un pelín extraño Siempre que puedas Hacer un Teferi Hazlo Me extrañaría mucho Que nos lo pudiese Que nos lo pudiese matar O algo, ¿no? Sería muy raro Raro sería Que nos pudiese matar El Teferi O hacerle O incluso El siguiente turno El siguiente turno Ya sí que tenemos Fuegos de la invención Más Sharkan O Fuegos de la invención Más Hada de los deseos Si tuviésemos un Clan En el Sordecedor Top Deck Si es que yo lo pido Y me lo dan No, Sharkan No podíamos hacer No sé por qué he dicho Que podíamos hacer Un Sharkan Si estábamos en el En el cuarto turno todavía Obviamente Seguimos subiendo Y ya tenemos Ya tenemos Bala de plata Con el Hada de los deseos El siguiente turno O simplemente Un Sharkan Omnath No está mal Pero se lo vamos a matar Lo más inteligente Es matarle Ese Omnath No dejarle hacer Cosas La cuestión ¿Cómo se lo matamos? Vale Con lo que queráis A ver ¿Qué tenemos en el...? Uh, este está bien Porque dejamos un 4-4 en mesa Le matamos el Omnath Creo que es una Una muy buena licencia También podemos romperle tierras Con bajas de la guerra Ah, no tenemos 6 tierras todavía No he dicho nada Esta puede estar bien Venga, vamos a usar esta Además he pensado una cosa La verdad es que este mazo No lo aprovecha demasiado Pero siempre tienes Las tierras enderezadas Es decir Juegas los hechizos gratis No pagas mana por ellos Pero te quedan siempre 4, 5, 6 tierras enderezadas Con las cuales podrías pagar A habilidades Ya digo que este mazo En particular Esta versión Hay varias versiones de fuegos Bueno, ahí A todos los mazos que llevan rojo Le están metiendo fuegos de la invención En todos funciona No es muy terrible Eso que nos acaba de hacer Bueno, ¿con qué queréis Que le ganemos? Le podemos subir esto a la mano Y a ver que robamos Nos exponemos a un Omnath Que nos mate El 3 Ferry Pero bueno Robamos una cartita extra Que siempre se agradece Yo creo que un Sharkan está bien Ya empezamos con la win condition Ponemos un 4, 4 Y el siguiente turno pegamos Si no nos mata De 12 Podríamos incluso jugar El Hada de los deseos Nada, venga Vamos a buscarle algo O nos esperamos Vamos a esperar No vamos a jugar el bicho Como tal Como tal Y el siguiente turno En función de lo que haga él Tiramos el Hada de los deseos Es que es un poco tontería Es un poco tontería Hacer esto a ciegas Sin saber lo que va a jugar él En función de lo que haga él Pues tiramos un Hada de los deseos A una cosa u otra Es más inteligente creo Por cierto Este mazo es muy muy abusivo ¿Veis? Es una pasada Es un mazaco El Teferi Se contradice un poquito Con el fuego de la invención Porque el fuego de la invención Te obliga a jugar tus tizos En tu turno Y el Teferi Te permitiría poder jugar Conjuros instantáneos En el turno del rival Y eso te lo Digamos como que se anula mutuamente Solamente puedes jugarlos En tu turno Bueno ya veis O sea La gente ya se lo sabe Si la gente está concediendo rápido En cuanto ve que ya tal Vale otra mano muy chula Porque tenemos Removile Tenemos Teferi Que es muy bueno Contra muchos mazos Y tenemos los fuegos más Hadas O sea Mano perfecta Además salimos Voy a meter esta tierra ya en juego Porque si no luego Entra girada O sea No quiero tener tierra girada En el segundo o tercer turno Pudiendo hacer golpe de la justicia O Teferi En esos turnos Que son importantes Me gustaría saber Que tiene él Antes de buscarme tierra Pero Da igual Porque tenemos los dos colores Los tres colores Que necesitamos Es un Ya sabemos Es un mazo de caballeros Y precisamente Talai En mesa Contra el mazo de Talai Con el que hizo 12 victorias En el evento Del fin de semana Da un poco igual Quizás Quizás Un mana rojo más Porque el Sarkhan Es la única carta Que cuesta doble color Doble rojo Aunque La ira La ira esta De coste 5 Lleva También cuesta 2 blancos Se lo podríamos matar ya De hecho Se lo voy a matar Es más Incluso Podríamos haber jugado esto Como chumbloqueador No creo que lleve ningún truco Ni dopador Ni nada Es que quiero matarle El bicho que tenga Para poder jugar el Teferi Sabiendo que no va a morir Voy a dejarle que ataque Que me haga el daño No pasa nada Esperamos a ver que juega De segundo O sea De segunda fase principal Y en función de lo que juegue Golpe de justicia A esto o a lo que juegue Más que nada Para que el Teferi Tenga opciones de sobrevivir Vamos a matar a este bicho ¿Veis? El Time Wake Cuesta El barrio temporal Cuesta 2 blancos Es barrio temporal Nos falta la cuarta tierra Problemas Sin cuarta tierra Podríamos Podríamos llegar a sufrir A ver Podría subirle El Talai a la mano Pero no lo voy a hacer Para robar carta extra A ver si encontramos Esa cuarta tierra Porque sin la cuarta tierra Podríamos llegar A tener problemas O sea Caballeros al final Parecía que el Mazo de Caballeros Iba a ser el nuevo Vampiros Había muchas versiones de Caballeros Y parecían todas muy buenas Y al final Se han comido los mocos Al final nos va a ganar Ya lo veréis Como nos gana el Mazo de Caballeros Pero la verdad es que A día de hoy El Mazo de Caballeros Ha decepcionado bastante Se esperaba mucho más de él No sé por qué ha hecho esto Podría haberle dado O sea Lleva rojo Estaba pensando Que era una versión Bah Veis No tenemos tierras Creo que se lo voy a subir A la mano Y que nos mate El Teferi si quiere Es que necesitamos robar Esa cuarta tierra Voy a jugarlo como bloqueador Así protegemos el Teferi Y le hacemos más difícil el ataque Voy a ver un poquito Es la versión Mardu Pensaba que era Ortho Porque no ha jugado ninguna montaña Aparte del estadio de torneos Pero el estadio de torneos Se puede jugar Aunque no lleve rojo Es una tierra doble Es blanca negra En Mazo Orzo Mazo Orzo de Caballeros Pero bueno No claro Si nos ha jugado el campeón Ferviente lo primero O sea No sé por qué estaba pensando eso Si el Mazo se ve que lleva rojo Desde el primer momento Pues sí Esto es un poco Un poco doloroso Tener que hacer esto así Uh Qué raro Triple coste negro Y ni siquiera es caballero Ahí estamos Bueno Aún así Nos falta la quinta tierra Voy a jugar los dos Voy a jugar los dos fuegos de la invención Porque Puede llevar mortificar perfectamente En ese mazo Bueno No vamos a jugar más partidas Porque hemos jugado ya tres El vídeo se hace demasiado largo No me acabo de recuperar Veis que sigo estando malísimo Bueno Bueno Esperemos que algún día consiga recuperarme Un mazo súper chulo Súper divertido Espero que os haya gustado Probadlo un poquillo Y yo creo que es uno de los mazos Que va a dominar el estándar En los próximos meses Así que muy a tener en cuenta Como decía Espero que os haya gustado el vídeo Estad muy atento a los próximos vídeos Vamos a un poco a A desgranar Lo que tiene estándar Que está súper chulo La verdad es que me está encantando Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego